¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Si en algún momento pensó que por ser hijo de un ex vicepresidente y de ahora un presidente se iba a librar de que la verdad sobre esos turbios negocios internacionales saliera finalmente a la luz, solo fue un espejismo con fecha de caducidad en cuanto los republicanos tomaran control de la Cámara. Porque tras una cuestionable investigación federal sobre sus impuestos y consultorías, escondida de forma premeditada al pueblo americano, los días finales de la elección del 2020, cuando Joe Biden era candidato, aparcada por años por el Departamento de Justicia, negada o omitida por la complicidad y agenda de muchos medios de comunicación partidistas y más de 250.000 dólares invertidos por la propia Casa Blanca para desviar las historias negativas sobre Hunter, los republicanos anunciaron finalmente ayer que van a investigar las actividades financieras de toda la familia Biden que les ha permitido, según sus palabras, enriquecerse al amparo del poder. El representante James Comer, futuro presidente del Comité de Supervisión en la Cámara de Representantes, acusó directamente a Biden de ser presidente de la junta directiva de los negocios de su familia y aseguró que tienen pruebas de que las finanzas, las tarjetas de crédito y las cuentas bancarias de Hunter y Joe Biden estaban mezcladas y no compartidas y en algunas de ellas los bancos habían emitido incluso banderas rojas de actividad sospechosa o ilegal. James Comer expresó que después de tantos intentos por ocultar la verdad, el pueblo americano merece saber por qué el presidente de los Estados Unidos mintió cuando afirmó no saber nada de las actividades de su hijo. Ha seguido mintiendo hasta el día de hoy cuando hay pruebas que confirman no solo su conocimiento, sino su presunta participación. Una participación que lo hace susceptible de influencia, chantaje o extorsión por parte de entidades extranjeras, incluyendo al Partido Comunista Chino y que podría poner la seguridad de nuestro país en manos del enemigo. Y lo que es más grave, que el propio presidente esté ejerciendo su influencia no solo para que sus familiares se beneficien de su posición, sino para protegerlos del escrutinio público sobre sus cuestionables relaciones financieras. O que detrás de la negativa del Departamento del Tesoro para que Biden entregue documentos adicionales a la investigación, haya también trabas del Departamento de Justicia y las propias revelaciones del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en noviembre que aseguró que Hunter ha recibido un trato preferencial por parte del FBI. Acciones que calificó de politizadas y muy diferentes a las aplicadas al expresidente Donald Trump y que en enero serán motivo para investigar a fondo al propio Departamento de Justicia y también al FBI. Gracias por ver el video.